Música Que onda, que onda pinche compas wey No se si escuchan eso wey Acaban de prender el carro wey Y creo que es el carro wey El que yo tenía wey Definitivamente tienen que ser Ese pinche carro wey Miren, no se si lo escuchan wey ¿Lo saben escuchar? Uy, uy, uy Mira, mira Allá pasó wey Siguen acá wey Miren, miren, miren Están atrás de la casa verde wey Uy, ya está, miren, son dos wey Verga, son tres wey Son tres coches wey Y el amarillo Ahí va el amarillo wey ¿Se bajaron? ¿Se bajaron? No sé si lo está chupando Voy a tratar de darle Estaban haciendo su puto y en madera Voy a tratar de acercarme 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 Oh, verga, verga Ponte el hacha, pendejón Ponte el hacha, imbécil El hacha, imbécil Wey, esto es extraño, wey, totalmente extraño A la verga, wey, estoy cagado, wey Estoy cagadísimo, wey, mira, wey, cuánto tarda el mono, wey, esto es lo que no me gusta, wey Está, wey, está, wey Verga, sigo sangrando, wey Oh, no, 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 no Se están patrullando Estoy completamente cagado Estoy completamente cagado Este mono no va a aguantar más Todo se fue a la mierda Me pido arremangar viejos Hay que arremangar a la verga No Corre, corre, verga Eso, eso, eso Güey, no mames, esto es una trampa, güey ¿Vieron, güey? El puto zombie, güey, empezó Güey, esto es una trampa, güey Esto, madre, no me gusta, güey Guacha, güey, ¿de dónde vino el zombie, güey? ¿De dónde, verga, vino el zombie, güey? Eso es lo que no me gustó, güey Güey, ¿de dónde mierda, güey? Como que lo liberaron, güey, nada más para hacer Nada, esto es una putería, güey Creo que es el último gameplay que subo de esta madre, güey Porque, eh, no me está usando, güey No estoy sangrando, güey Su compa ya sabe que estoy aquí Güey, qué verga Puto zombie, güey Son dos vergas, güey Puta madre, verga Puta moto de mierda Su puta madre, güey Otro zombie, güey ¿Vieron qué mamada, güey? Algo tirano Me vale, verga Qué tirano Puto suelo, el verga Güey, what the fuck ¿Una señorita, güey? What the fuck What the fuck ¿Una señorita, güey? ¿Una señorita, güey? ¿Una señorita, güey? ¿Una señorita, güey? Wey, definitivamente siento, wey Que no voy a sobrevivir, wey Wey, chau Ahorita estoy suelto, wey No tengo zombies, wey Nada, nada de zombies, wey No, el otro, wey, creo que le aviso a su cámara Ay, cabrón, me están disparando a la, wey Acá anda un vato, wey, bien enchilado a la, wey Quiere guerra, el morro, wey Verga, wey, o sea, wey Si no es el pinche verga de la moto, wey El vendepan, wey Si no es el vendepan, wey El vendelotes, wey Si no es el vendelotes, wey Es el pinche perro, wey La manada de lobos, wey Qué bien aquí, wey No mames Estoy más que muerto, wey El pedo es que el vato me quiso aventar el carro, wey Y lo plomea en la verga, wey Pero no sé si le pegué, wey Creo que le pegué Le alcancé a dar dos, wey Dos al vidrio, wey Pero no sé si se quebró el pinche vidrio o no, wey Ese es el pedo, wey ¿Sabes qué voy a hacer, wey? Es una tremenda mamada, wey Voy a dejar mi mochila aquí, wey Acabo, si, man Voy a ir a rifármela, wey Y ahorita vengo, wey Ahorita vengo por mis cosas, wey Por si me matan que chinguen su madre A ver que se las encuentran, wey Vierga, como hace ruido esta man Wey, wey, parece que asando, wey Tostadas, wey Algo así, wey El vato definitivamente se fue a la verga No sé si se desconectaron, wey A ver, ¿cuántos bandidos hay, wey? No, ni mierda, wey Soy yo nada más, wey De bandido, wey A huevo, wey No puedo ser yo, wey Es el grupo algo, wey Oh, el verga Definitivamente no No se va a querer venir, wey Wey, esta pinche rama Wey, le logré dar, wey Según yo, en los pinches vidrios Dicele, wey Está en el survival Malendance, está muerto Estoy aliviando el calor, wey Me vale verga el calor ahorita, wey Pinche calor de la batalla Wey, ¿por qué esos vergas No corren a esos wey Esa es una puta gran pregunta, wey No se va a querer ir ¡Suscríbete al canal! 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 Y este puto vendaje quedó arruinado. Las balas creo también, ¿no? Ahí las balas. Wey, están bien. Wey, están arruinados a la mierda, wey. Creo fue cuando me pegó el puto zombie de mierda, wey. Vamos, 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 wey. Vamos, 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 wey. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. Creo que ya lo vi, wey. Es ese vato que me está viendo ahí, wey. Se movió, wey. No me digas que se mama. Wey, no mames, se descompusieron las balas, wey. Voy a ir por mis cosas, no. Vamos a la mierda de aquí, wey. Vierga, se estropearon mis balas, wey. Cop Trilabian. Vamos a ir del siglo XXX. Vamos a ir del siglo XIX. Vamos a ir del siglo XIX, aquí. Vamos a ir el siglo XIX. Ahora, vamos a ir do siglo XIX. Mierda, güey Putas balas, güey No, güey No he contado con estas mamadas, güey A ver, putas balas no las puedo sacar, güey Oh, shit, güey A ver, estos, güey No, pendejo, estos creo que vendan A ver, creo que esa Le puedo poner a mi brazo, a ver, güey Creo que sí se lo puedo poner a mi brazo, ¿no? A ver A ver, hijo de su puta madre Ni pedo, güey, ni pedo, güey Me quedé sin armas, güey Güey, acá prendí esta madre como diciendo Aquí estoy, güey No come mierda, güey Qué hijo de puta No mames, güey, mis balas, güey Mis balas, pendejo No mames Rama, chingos, a tu madre, güey Güey, el que me madreó fue el puto zombie, güey El zombie fue el que No sé, güey Como que siento que los vergas, güey Pusieron a los zombies Nomás a lo verga, güey Porque De la nada, güey Empezaron a salir, güey Y ellos no los seguían, güey No les hacían ni mierda, güey Y eso se me hizo bien extraño, güey Qué hijo de puta ha hecho, güey A la mierda Si no sirve el arma, güey Lobo Güey, estos lobos, güey Qué pedo A ver esta madre A ver esta Estas madres Creo que Creo que esta madre puede venir para acá, ¿no? No, güey, no No, güey Es que es eso Lo único que traía era comida, güey Qué madre Estas madres, ¿no? Estas madres Puta madre 357, güey ¿Por qué no dice que tengo disparos? 357, pendejo Acá traigo tu Balas Balas bien, güey A ver esta Las voy a tirar, güey Ahí está, güey Creo que están dañadas Estas balas, güey A ver Dos Recarga Recarga Esa madre Les dije, cabrón Esa madre nadie la iba a dejar A la potestación Tenía que venir uno Tenía que venir uno Ya huevo, cabrón Dice I was open Can I start In the house I was open In the house I was open Oh, es que Es punto 357 Pero acá está, pendejo Pero, ¿por qué no? De hecho, creo que Gaste como De hecho, a ver De hecho, como que El arma está buggeada Voy a tirar el arma, güey A ver A la uno Voy a tirar el arma Voy a tirar el arma, güey Y voy a procurar Levantarla de nuevo Ahí está Ahí está Cargala La verga Cargala La verga, güey No mames Es que dice Punto 357 Este verga Es punto 357 Verga Revolver Y este Cartridge Fover Stop and power Es que ya ando Jodido, güey 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 Jodido, güey